Aprovechar esta imagen aérea que tenemos que revela lo que fue el camino que hizo la víctima desde Virrey del Pino, un trayecto de 20 minutos en auto, por eso vale esta toma aérea, para revelar y reflejar cómo fue el camino de este auto Logan, ella como acompañante del remisero, en el asiento de atrás el compañero, si es que se puede llamar compañero a esta rata de Marcos González, que ahora está detenido por apropiarse. Está detenido. Sí, se va a ir en libertad porque el delito de llamaburto calamitoso tiene una pena muy baja, que amerita la escarcelación, y queda claro que el fiscal en principio a este hombre, que tapamos su imagen porque todavía falta alguna medida por hacer con él, que nos pidieron sí tapar la imagen de él y no de los otros que vamos a mostrar ahora, cuando, volvés y podés un segundo atrás, cuando lo notan en la comisaría 22 horas de ayer... Claro, tenía como un bulto raro en su entrepierna para hablar de un modo. No, no, claramente se puso el dinero de lo que era, lo que no le pudieron robar a la víctima, adentro del pantalón a la altura del calzoncillo, la plata manchada con sangre de su compañera de trabajo. No, no, pero ¿por qué descartan tan rápido que no esté... Porque hasta ahora, porque la ley lo que marca, vos tenés que... ¿Por qué lo tenés detenido por el momento? Y lo que tenés probado es que se apropió de la plata que estaba ahí. Entonces, lo rápido era, encanémoslo por esto, ya que declare por este delito. Y esto que ya es de dónde, digamos, moral, decir cómo no asistió a su compañía. El ejemplo del hurto calamitoso que se da en derecho es una tragedia de un micro que vuelca, pasa alguien por al lado con un auto y en vez de ayudar afana las cosas de las pertenencias de los pasajeros que están muriéndose. Lo mismo que eso es. Le roban las zapatillas al que se muere en la cancha, digo, un caso hace poco le roban las zapatillas. Lo mismo, pero la pena es muy baja. Ahora, volvamos al video y presten atención a estas imágenes porque al criterio de la justicia, estos tipos que vamos a ver en imagen pueden tener relación directa con el asesinato de María Cacone, la víctima de esta, que en realidad no es una salidera, porque salidera es cuando salís del banco, por eso es una batida. Y el banco no sabía que ella iba con ese dinero. Pareciera, en principio que no. En el caso Píparo, ¿quién fue el entregador? No, nunca se pudo acreditar ninguna relación con alguien del banco, sí que entró un marcador que se murió este año, Pimienta Silva, el apodo, que fue quien la marca adentro del banco, simulando a hacer la fila. Ese se murió este año. El remis, lo pide ella, es un Uber. Ah, o sea que él no tenía ni idea, el señor, del Uber. No, no, da la sensación que... No, el destino sí tenés que ponerlo. Claro, pero no parece, de hecho recibe un disparo. Pero por ejemplo, el dueño, el cuñado que dijiste vos. Ese es el auto, ¿ven? Ese auto se trasladaba a María, con el dinero y la otra rata. Son las primeras pericias donde del lado, si el video estuviese girado, del lado del acompañante está ella, porque tiene el disparo de ella, le pegan la pata a él, porque tiene una explicación. Ah, claro. Porque la rompen el vidrio del lado del acompañante, le disparan, ella agacha el ruido del estruendo de los vidrios, se agacha, le pegan el tiro, le atraviesa la cabeza y le pegan la pierna al conductor. Esta es la secuencia, el único tiro. Y después agarran la cartera. Agarra la cartera y en el afán por rajar, se les desparrama plata. Lo que cree la justicia es que el de atrás, Marco González, mira la secuencia, manotea 19 mil pesos y se los guarda acá. Y queda varias horas ahí. Acá no se ve la secuencia. Él no va con ella al hospital, con la plata escondida. Si él acompaña o no, porque saben que asiste otro coche. O sea, recordemos que le asiste un coche y la lleva una señora. Y esta imagen, volvemos ahí si querés un segundo, Fer, para mostrar, hoy estuvimos en vivo más temprano en el lugar, es a 20 metros de donde la matan. O sea, este recorrido del que va en moto, más los dos que van con la gorrita. Es muy poco, menos de media cuadrita. Sí, media cuadrita. ¿Eso cuánto tiempo antes fue? Exactamente media hora. ¿Se quedan por ahí media hora? Media hora antes. Y si alguien le dijo, entre tal hora y tal hora, va María a depositar una plata. Pero por eso, el dueño del frigorífico no fue a declarar. Sí, declararon todos hasta las 5 de la mañana. Pero no le preguntaron, por ejemplo, quién fue el que le encargó la tarea. Obvio. ¿Quién era la plata? Pero lo pasaron de atrás para adelante. A ver, chicos. Voy a tener todas las declaraciones de toda la gente. Tienen que repasar. A todos le preguntaron quién sabía que se hacía el debileto de dinero. Bueno, fulano, fulano y fulano. A ver, fulano, vos, dame tu celular. Le secuestraron los teléfonos a todos. ¿A quién le contaste que hacían ese traslado de dinero? Y empezaban a secuestrar celulares de todo el mundo. O puede ser de afuera. Y alguien le decía, ojo que hoy estamos llevando tanta guita a tal lugar. Y usualmente no se la quedan ahí en la caja, sino que la llevan. Bueno, por eso digo que no necesariamente la entrega vino de adentro del frigorífico. La otra forma de razonar es, si el banco estaba noticiado que iba una clienta especial a llevar tanta guita, si alguien pudo entregar al revés. Sí, claro. Me insisto que me parece un delirio que una chica sola traslade con esa suma de... 140.000. Es una responsabilidad absoluta. Con un compañero. En este caso no iba sola. Sí. Bueno, pero de todos modos, no sé. No, por eso digo que es peor el caso. Era una práctica virtual, me dijo. Por lo que dijo el suegro, eso mismo, que era la tercera o cuarta vez que le tocaba a ella, pero evidentemente deberían ir turnando al empleado, y ahora le tocó a María. Pero igual no corresponde, digo. Seguramente que vos en la necesidad de tener trabajo. Ella hace cuatro meses que estaba ahí, y estaría con decir, no, no voy a decir que no, porque van a decir que... No, y el suegro dijo que habían cerrado un local porque ya habían sufrido tres robos. Esta imagen que tengo acá atrás, Vero, es la recreación, la imagen aérea de todo el recorrido. Este es el momento exacto, digamos, para tener la referencia. O sea, María estaba ahí adentro en ese ámbito. Claro, cuando el auto toma, donde está la esquina, cuando el auto toma a Arieta, Arieta es una de las avenidas más importantes de San Justo, diría que es la principal. Y a esa hora también, no imagino que... Sí, 13.57 es el horario exacto del asesinato. 13.57 adelante de todo el mundo. Y estos tipos que están bajo investigación, yo no voy a decir asesinos hasta que no se confirme judicialmente que lo son, pero hay un grado de sospecha importante. ¿Por qué? Porque estuvieron media hora... Dando vueltas. ...de forma deliberada dando vueltas, pidiendo... ¿De dónde son esas cámaras, Mauro? De la misma cuadra que está a 20 metros del banco. Es un restaurante. Pareciera que es un restaurante. Es como un techo, exactamente, un techo de un restaurante. Ahora hay una quiosquera que los ve igual. La quiosquera los ve irse arriéndose. ¿Lo reconoce en este video? Claro, por eso la difusión tiene que ver con que le exhibieron los videos a todos aquellos que estuvieron en el lugar y que vieron la ejecución y le dijeron, che, miren los videos. Ustedes vieron a esta gente ejecutándola y dijeron sí. Entonces, por eso la decisión de difundirlo de este modo y de acelerar la difusión de los videos. ¿Cuánto fue el jueves a la una y...? Ayer. A 13.57, ayer. Exactamente, ayer 13.57. El de la moto es muy difícil. Actuaron rápido. La difusión. La difusión. Lo que pasa es que la inmediatez es lo único. Ahora, ¿no hay cámaras de cuando se va la moto? Sí, hay más cámaras. No las están publicando por el momento, no las están entregando, pero está el seguimiento posterior de la moto porque se van dos en moto. Sí, de la gorra roja. La patente, no sé. ¿Y uno se va caminando? ¿Y uno se va caminando? Caminando como si nada. Se entremezcla entre la gente y se va. Lo vamos a seguir el tema. Exactamente. Tema muy, muy difícil.